No sé vivir sola Entra ahora mismo a telemundopr.com Vota por tu favorita ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Entra ahora mismo a telemundopr.com No tocaré punto No puede herirnos ni lastimar Ya me invito, vamos a saber quién de ellas dos pasa este domingo por los 10 mil dólares Ya esto se acabó esta semana Una de ellas dos pasa este domingo con tres participantes más Y uno de ellos se lleva los 10 mil dólares Óyeme, recuerden mañana desde las 6 de la tarde Llegan los Reyes Magos Van a estar en la parte de afuera de Telemundo Regalos para los primeros 100 niños Es bien importante que los regalos van a ser para los primeros 100 niños que lleguen Así que los primeros 100 son los que se van a llevar los regalitos Y van a estar los Reyes Magos aquí con nosotros ¿Ok? Y ahora yo quiero que me llamen al 641-2178 Nos vamos con Encuentra la Libra por 200 dólares Vamos a ver quién encuentra la Libra Y recuerda que las apariencias se engañan Es una Libra exacta con todo y envase Vamos a ver señoras y señores Yo tengo 15 envases de café Hay uno solo que pesa una Libra exacta Yo lo voy a poner aquí Cuando la persona me va a decir cuál ella entiende O él entiende ¿Qué? Yo lo voy a pesar Primera llamada Buenas noches Hello Yo lo voy a bajar el volumen ¿Verdad? Sí, tiene que bajar Oye, tú sabes Completo Completo Escúchame por el celular Sí, sí, buena Ajá ¿Quién me habla? Le habla Román ¿Quién? Román ¿Román de qué pueblo? De Calle De Calle Oye, Román ¿Con quién usted está ahí? Estoy solito ahora mismo Y el Ya con Dios Sí, y además ¿Cómo se llama el coqui Que está sonando en ese rato? No, coqui Así mismo Mire, don Román Dígame Yo le voy a enseñar Cada envase Del 1 al 15 Yo necesito que usted me diga ¿Cuál de ellos Pesa una Libra exacta? Vamos a empezar Mira, el 1 El 2 Quítame la gráfica Para que ellos puedan ver Gracias Vamos de vuelta de nuevo Arriba Ok Vamos de vuelta arriba Aquí Vamos a comenzar Ahí, mira El 1 El 2 Ajá El 3 Ajá El 4 El 5 Román, le puede preguntar al coqui El 8 El 9 Si hablara El 10 El 11 El 12 El 3 Mira, el coqui dijo ese Y que el 13 Ah, pues Ahí con ese nos vamos Y yo no, no Yo no sé El 14 Pero ese va Ese va, ese va así Miren, pero no me haga caso Que eso es un chiste mío Acá Puede ser que no sea No, no, no No se preocupe Que yo estoy mirando bien Ok Román Es más Román, deme tres tazas Vamos Deme tres números Vámonos con el 13 13 adelante Ajá Román, le dije que no me hiciera caso Solamente yo me hiciera No, está bien No se preocupe El 3 adelante Ok, dame otro El 3 El 3 El 3 Ajá Ajá Dame otro Román Y el 14 Y el 14 Ok Dian tres de coquita Encendido Román Mire Ajá Román Sí, dígame Usted cogió el 3 Ajá El coqui cogió el 13 Y usted cogió el 14 Ok Sí Román Hay un problema No hay ninguno de esos A usted le gusta la autoinstrucción Román Mire, yo me lo voy a llevar Estefany Llévatelo para allá los 3 Para que no confunda Mira Llévatelo para atrás Ajá Ok Román Los 3 que usted cogió no son Ajá Yo le voy a dar una oportunidad más Ajá Y lo voy a hacer porque me cayó bien el coqui Eh, Román Yo no, Román Son bromas, Román Mire, Román Última oportunidad Ninguno de los 3 Es ¿Cuál es? Bueno Como que di el número Déjame ver Enseña Ajá El Uno, dos El que hace Ajá El 6 o el 5 Ese bien largo Déjame ver El que está al lado de la dama El que está al lado de la dama El que está al lado de la mano De la mano Este, izquierda ¿El 6? No, la otra Esa, sí Ese, ese ¿Cuál? ¿El 6? ¿El 5? Ah, el 5 Ah, el 5 ¿Ese? El 5 ¿Ese? ¿Usted cree que pesó una libra? Bueno Ahí ¿Ese bien? ¿Pesamos ese, Román? Sí, para mí que es ese Pregúntale, coqui Ya le pregunté No contesto Ok, Román Dígame ¿Pesamos el 5? Sí A la 1, Román Ajá A la 2, Román Ajá Y a la... No Román ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál? ¿Cuál era? Carlos, aquí, ¿cuál era? El coqui lo estaba diciendo El 12 El 12 Mira, para allá El coqui decía El 12 El 12 A por 1, obvio Que ya Una libre exacta Míralo ahí Bueno, muchachos Miren estas dos chicas Que están aquí Esto está bien difícil Obvio Y complicado Porque las dos Cantan brutal Yo necesito que ustedes Para que sea justo Tener la mayor cantidad De votos hoy Para que usted vote Por una de ellas dos ¿Quién usted entiende Que debe pasar Este domingo Por los 100 mil dólares? Entra ahora mismo TelemundoPR.com Ya estamos llegando Casi a los 40 mil votos ¿Usted tiene oportunidad De votar? ¿Quién pasa A la próxima ronda? Usted lo decide Ella o ella Y están ahí Están ahí Están 50 y 50 Hasta ahora Van por ahí Decidan ustedes Todavía tenemos tiempo Entra ahora mismo TelemundoPR.com Vengo ya Esto es Puerto Rico Gana Vamos allá ¿Quién? 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 ¡Gracias!